Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén bien y sobre todo tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de nuestra salud y sobre todo quedándose en casa. Soy el profesor Ángel Octavio Díaz, trabajo en la Escuela Lempira de la Comunidad de Agua Caliente, Veracruz Copán. En esta oportunidad les hablaremos sobre el ciclo de la naturaleza. Espero estén con toda la disposición de aprender sobre este valioso tema. Como pueden observar niños, en la clase anterior les hablamos sobre el dióxido de carbono, el cual decíamos que nosotros los seres humanos esforzamos dióxido de carbono a través de la boca. Eso ya lo tenemos presente, ya lo aprendimos. Para comprobar que es una realidad que nosotros los humanos esforzamos dióxido de carbono a través de la boca, haremos un pequeño experimento, el cual le solicito su atención. ¿Qué necesitamos para hacer este experimento? Necesitamos agua, un vaso, una paquilla y cal. A continuación, haremos el siguiente proceso. Echamos agua en un vaso y echamos agua en el siguiente vaso. Como ya tenemos los dos vasos con agua clara, ahora les vamos a agregar tres cucharaditas de cal. Una, dos, tres. Al siguiente vaso también tres cucharaditas de cal. Una, dos, y tres. Ahora, tomamos un vaso y observamos niños cómo se disuelven las partículas de cal en el agua. Como la removimos, vemos que la cal ya está disuelta en el agua, contrario del otro vaso. El otro vaso, el agua está en un... No se mueve. Ok. Ahora tomamos la paquilla y soplamos el agua. Vemos que el agua se vuelve turbia. Entonces, en este, aquí nosotros lo que hicimos fue expulsar el dióxido de carbono a través de la boca, lejos de este otro vaso. Entonces, ya vimos las dos diferencias de agua. Lo podemos hacer. Ok, entonces, ahora ya podemos ver niños cuál es la diferencia entre ellos. A eso nosotros se lo atribuimos a la expulsión del dióxido de carbono a través de la boca. Ahora, espero que lo hayan, que lo hayan observado y que lo pongan en práctica en sus hogares con ayuda de su papá o de su mamá. Bien, niños, para continuar con el desarrollo de la clase, hoy hablaremos de un tema nuevo, el cual es el cambio climático. El cambio climático tiene que ver mucho con nuestro diálogo de vivir. Como pueden observar, en estas láminas tenemos representadas dos estaciones del año. Y muchas veces, debido al cambio climático, nosotros podemos acelerar el tiempo que hay para que estas estaciones del año se desarrollen de una manera adecuada, que sigan los procesos que la naturaleza lleva. Ok, entonces, ¿a qué le debemos el cambio climático? Es una amenaza que enfrenta el planeta Tierra, que enfrentamos los humanos, debido a la gran cantidad de emisión de gases. Por ejemplo, los países desarrollados, podemos hablar de países muy desarrollados, Estados Unidos, España, Francia, son países que tienen una constante industrialización y esas emisiones de gases es desparcida por todo el mundo en el cual afecta a los países en días de desarrollo, tales como el país de nosotros. Entonces, debido al cambio climático, Honduras se ve muy afectada. Nosotros los humanos estamos provocando una aceleración rápida de la naturaleza, que el proceso no siga el curso que ella debería seguir. Bueno, para continuar, hablando del cambio climático, tenemos tres grandes consecuencias que ha producido el cambio climático. Vamos a mencionar cada una de ellas. En primer lugar, tenemos el derramamiento de los carretes polares. ¿A qué se debe esto del derramamiento de los carretes polares? Se debe al calentamiento global. Y por ende, esto perjudica mucho a especies de animales que son originarias de esa zona. Ok, esto produce también el aumento del nivel del mar. Entonces, con el derramamiento de los carretes polares, se ven afectadas muchísimas especies de animales. Tenemos como número dos, el daño que se le está haciendo a la flora y a la fauna. La desaparición de las especies de animales y de plantas. Aquí podemos mencionar niños que muchas especies se ven afectadas y ellos emigran a otros lugares donde ya no es el clima, ya no es la alimentación propia de ellos. Entonces, ellos se ven obligados a emigrar debido al peligro que se enfrenta. Podemos mencionar niños que una de las especies más afectadas, podemos hablar de los delfines del río, el oso polar, los pingüinos, la ballena azul y los pumas norteamericanos. Ya algunas especies que mencionamos anteriormente ya son pocas, por ejemplo, entre algunas ya rondan entre 100.000 y 200.000 especies. O sea que ya ha habido una baja enorme, ¿verdad? Tenemos la obligación nosotros, los seres humanos, de cuidar, recuerden que incluyen mucho los animales, las plantas en la vida del ser humano. Tenemos también otra de las consecuencias grandes, es los climas extremos. Dentro de esos climas extremos tenemos esta imagen, la cual representa cambios en el clima. Por ejemplo, tormentas tropicales, tormentas eléctricas, por ejemplo, sequías, prolongación de grandes sequías. Aquí podemos hablar de diferentes climas. Por ejemplo, para mencionar una de ellas, niños, podemos mencionar el clima de África, donde las tierras son extremadamente resecas. Hay una prolongación del verano, donde no llueve, podemos mencionar que el clima afecta mucho en todo lo que tiene que ver en la naturaleza. Entonces, aquí en Honduras podemos ver también, más adelantito, vamos a conocer en qué ha sido afectada Honduras debido al cambio climático. Entonces, hay tres consecuencias clave, que las tenemos representadas aquí. Espero que las hayan puesto mucha atención, para que nosotros podamos hacer también conciencia de qué podemos hacer para mejorar el cambio climático. Para continuar entonces, niños, ya hablamos del cambio climático a nivel mundial, a nivel del planeta. Pero ahora, como nos interesa saber en qué ha afectado el cambio climático en Honduras, tenemos esta imagen. Esta imagen se vuelve muy representativa en Honduras, esta imagen representa en 1998 la catástrofe que hubo, que fue el huracán Mish. Fueron afectados un número de países, pero dentro de ellos, el más afectado, quienes lo vimos más afectados, fue la República de Honduras. El huracán Mish sucedió en el mes de octubre de 1998, donde dejó cientos de personas desaparecidas, inundaciones, pérdidas económicas, incalculables para Honduras. Entonces, hay ahí entonces una parte fundamental del cambio climático, la producción de huracanes. Seguías prolongadas en Honduras, podemos hablar hace dos años que en el departamento de Olancho, donde no llovía un par de, podemos hablar de 8 o 9 meses, que no llovía en el departamento de Olancho, entonces no hubo producción de granos básicos, los animales, producción de leche, no hubo. Entonces, nosotros nos vimos afectados. Si hablamos de nuestro departamento, vemos cambios en la variación del clima, por ejemplo, soles fuertes, tormentas eléctricas, huracanes, huracanes que los afectan de una u otra forma, por ejemplo, en los pueblos, en los hogares, en nuestros hogares, vemos destrucción de viviendas, destrucción de cultivos. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia, una conciencia de buen uso, de buen manejo de los recursos naturales, porque los recursos naturales los han dado para aprovechar, para que nosotros los podamos aprovechar, pero de una manera, de una manera correcta, de una manera adecuada. Entonces, recalcando, el cambio climático ha afectado a nivel mundial, a nivel del país, a nivel del departamento, y a nivel de comunidades, y a nivel de nuestros hogares. Bueno, niños, podemos decir entonces, en conclusión, que el cambio climático está ocurriendo, porque nosotros, los seres humanos, no estamos aprovechando los recursos naturales como se debería hacer. Entonces, quiero que me entiendan que nosotros, los humanos, somos los culpables del cambio climático. De todo lo que está ocurriendo en la naturaleza, que nos está afectando a nosotros como personas. ¿Por qué decimos que nosotros, los humanos, somos los culpables? Porque, como pueden observar, nosotros somos los encargados de andar con un machete, con un hacha, talando el bosque, prendiéndole fuego a la naturaleza. Podemos ver en los granos, en montañas incendiadas, ahorita con el invierno que está por finalizar, podemos ver que nosotros derramamos basura en los drenajes, vemos inundaciones en diferentes, ahora hay inundaciones hasta en los pueblos más pequeños, en las aldeas más pequeñas, hay inundaciones. Entonces, tenemos que crear una conciencia adecuada, una conciencia positiva, para poder contribuir al mejoramiento del cambio climático. Para terminar con el tema niños, vamos a asignar una tarea. Con la ayuda de su papá, de su mamá, de sus hogares, me van a ayudar a contestar una pregunta. ¿Cómo podemos contribuir al mejoramiento de nuestro planeta, de nuestros hogares? Gracias. Auxílense de sus papás, de sus mamás, para contestar la interrogante. Hemos llegado al final de la clase. Gracias por su atención. Espero les haya servido de mucho. Y recuerden, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.